En días posteriores, solicitamos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud y Protección Social la autorización del ingreso a público para nuestro estadio Palo Grande. Esto se hizo con base en la disminución de la ocupación de las camas UCI, en el buen comportamiento y manejo de la pandemia en la ciudad de Manizales. Le solicitamos a los ministerios que nos permitieran dar ingreso en un aforo como lo de terminar al competente a nuestro estadio Palo Grande. En días posteriores, se recibió respuesta por parte del Ministerio de Salud, donde nos manifestaron que no era posible permitir el ingreso a nuestro estadio Palo Grande. Inmediatamente, realizamos la solicitud de reconsideración, de autorización, el ingreso público al estadio Palo Grande, en vista del derecho a la igualdad, como se vivió en el estadio Atanasio Girardot hace unos meses. Hemos recibido respuesta a esta solicitud de reiteración al ingreso del estadio Palo Grande de las personas y nos manifiestan que la resolución 1507 del 31 de agosto de 2020, vigente expresa taxativamente su numeral 3.3.1.4, no habilita tribunas al público ni venta de boletería. Dado lo mencionado, actualmente no está permitido el ingreso de aficionados a los partidos de fútbol. Gracias. 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 Gracias.